Tercera regla de transposición. Si a por x igual a b, si yo quiero dejar la x sola, lo que tengo que hacer es dividir entre a. ¿Cómo? Digo, tú divide entre a. ¿Vale? A entre a es 1. Así que queda 1 por x, x. Así que x es b partido a. Que es lo que te han dicho toda la vida. Mal dicho. Que lo que está multiplicando la a pasa dividiendo. Son mentiras. Pero bueno. Por ejemplo, 2x igual a 8. Sin rima. ¿Sería? ¿2 dividido entre x? No. Sería. Como quiero dejar la x sola, divido entre 2 y divido entre 2. Entonces, 2 entre 2 es 1 por x, x. Y 8 entre 2 es 4. A ver si es verdad. Si x es 4, esto sería 2 por 4. ¿Cuánto es 2 por 4? Entonces, que está bien. Esto es comprobar. ¿Vale? Entonces, estar 2 aquí, pasa dividiendo. Por ejemplo, 3x igual a 6. ¿Cuánto vale x? ¿Me lo puede decir de cabeza o no? ¿Cuánto vale x? Mira lo que muestro. Y te lo digo yo, no vale. Igual a 6. Yo pongo x igual a... Y luego... Yo pongo x igual a... Eh... x... No. 3 igual a... 3x igual a... Eso ya está. Ahora la x. Mira lo que hemos hecho arriba. Espérate, te lo voy a poner aquí así. ¿Qué hemos hecho ahí? Sería 6 partido de 3. Ajá. Ese entre 3, ¿cuánto es? 2. También, también va a ir. Va aquí a Blasco. Ya se puede ser la vaina. Ah, ahí, ahí. Claro, sí. Sí, ahí está. Claro. Claro. Esa hay una paisaje, llevársela. Esta, esta. Isabel Fernández de la López. No. Porque están subidos y ya está. ¿Qué? Y de Isabel, esta también de Isabel. Ah. Ya será. ¿Y esto de quién es? Y esto de Ron Cuéle. Bueno. Sí. ¿Está enterado, no? ¿Seguro? No, 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 no. ¿Otro? Más difícil. 4 por X igual a 12. Lo que he comprobado es... 12 partido de 4. Muy bien. Y 12 entre 4, ¿cuánto es? 6. Vamos a ver. Te agradecería que antes de venir desayunar, ¿vale? Que tenga energía. 3. Bien. Vamos a ver. ¿Quién te ha metido en la cabeza eso de siempre lo hago todo mal? Es que aquí no, yo no quiero escuchar eso. Y eso es mentira. Algunas veces me equivoco. ¿Qué está? Eso es normal. Lo que no puedes hacer es... Esos mensajes son autodesvalorativos. Esos mensajes son autodesvalorativos. Siempre lo hago todo mal. Imagínate a alguien que siempre lo hiciera todo mal. Eso no es verdad. Y a los ingenieros no nos gusta la mentira. A los otros nos gustan las cosas que son verdad. Entonces, me equivoco mucho. O no entiendo bien las ecuaciones. Eso sí está bien. Pero siempre lo hago todo mal. Es una exageración. No es cierto. Y te desminuvalora como persona. Yo cuando insulto a los alumnos. Yo los insulto. Directamente digo. Yo te insulto mucho menos de lo que tú te insultas a ti mismo. Cada día. Empece pensando. Esto no me va a salir. Yo no soy capaz. Esto es muy difícil para mí. Esto sí que es insultarse. Tú eres capaz. Y llegarás trabajando poquito a poco a tu objetivo. Esto no me va a salir. Esto no me va a salir. Gracias.